Para el director de Platón, la batalla siguiente está en la jungla de asfalto. Wall Street. Están cayendo a plomo. Cuando lleguen a 18, compra todo. Va a pasar algo, gordo, y quiero que tú estés en el lío. Señor Gecko, eso no es exactamente lo que hago. Puedes arriesgar el honor. Pueden quitarme la licencia. Es algo ilegal. O el poder. Tú no estás dentro. Estás fuera. Quiero sonar. Estoy contigo, gordo. Arriesgar la mente. Esto es solo el principio. Tendrá que responder usted solo. La cadena termina en usted. Y ser parte de la acción. ¿Quién soy yo? Solo hace falta un poco de información. No me importa ni dónde, ni cómo lo consigas. Creo que soy tuyo. Y puedes arriesgar todo lo que crees. Estás ciego si no lo ves. Por todo lo que siempre has deseado. Esto es muy fuerte, vos. ¿Por qué has tenido que deshacerla, compañero? Porque había que deshacerla. Michael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen. En el film de Oliver Stone. Wall Street. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!